Cuba Información El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscó los fondos de la organización solidaria británica Cuba Solidarity Campaign que iban destinados a la compra de 100 ejemplares del libro La Guerra Económica contra Cuba que describe las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos sobre la población civil cubana En abril de 2013 la citada ONG británica decidió realizar este pedido pidió a su banco inglés que pagara la factura mediante una transferencia a la cuenta en el Chase Bank de la casa editora del libro con sede en Nueva York El Departamento del Tesoro entonces decidió bloquear los fondos y exigió a la ONG británica que explicara en detalle sus relaciones con Cuba Por supuesto, esto no es más que una anécdota en el impacto brutal que tiene el bloqueo sobre la economía de la isla y sobre las condiciones de vida del pueblo cubano Pero es una anécdota particularmente simbólica Estados Unidos, aplicando en otro país, Reino Unido, de manera extraterritorial sus sanciones contra Cuba impide la venta de un libro que denuncia precisamente el bloqueo de Estados Unidos a la isla El libro evalúa, por ejemplo, el impacto que tiene la política de sanciones sobre el derecho a la salud de la población cubana Recuerda que no tiene acceso, por ejemplo, a medicamentos y equipos médicos que solo son fabricados en territorio estadounidense Incide, además, en el carácter extraterritorial de este bloqueo, que viola por ello el derecho internacional Una ley francesa jamás podría aplicarse en Alemania o una ley brasileña en Argentina Pero Estados Unidos actúa de otra manera Obliga a que las sanciones a Cuba sean aplicadas en otros países Y para ello cuenta con una oficina especial del Departamento del Tesoro La Oficina de Control de Activos Extranjeros Su gestapo particular Así funciona la democracia americana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!